Música Acá estamos con Sofía Geinonen, bióloga y activista ambiental, que nos va a contar un poco de un yaguarete salvaje que apareció el año pasado en los bosques de Chaco y Formosa. ¿Cómo estás Sofía? Hola Florencia, qué bueno tener esta posibilidad de charlar e introducir un poco a una audiencia tan sensible como la artística los temas sobre la crisis de extinción y la crisis de cambio climático que estamos viviendo todos. Quería contarte básicamente lo que estamos viviendo en estos momentos en el impenetrable chaqueño, que es la zona seca del Chaco argentino, muy pegadito al río Bermejo, en las orillas. Ahí apareció después de 15 años un yaguarete macho, Caramtá, el que no puede ser destruido, le llamaron así los chicos de los parajes. Fue una aparición mágica, si se quiere, porque este animal, para todos, estaba extinto. Es decir, no iba a volver nunca más. Y de pronto apareció este macho, las huellas, y bueno, todos sabiendo que estamos en este momento tan crítico donde se extinguen todas las especies, tratar de salvar a este animal, aunque fuera uno solo, era para nosotros una enorme oportunidad. Teniendo la experiencia de tratar de traer de vuelta al yaguareté en los estereos de Liberá, sabíamos que tener a un ejemplar, aunque sea un macho, era tener por lo menos la mitad ya resuelta. Teníamos que traer una hembra y poder intentar recuperar a la especie. Se nos ocurrió traer rápidamente una hembra de zoológico que teníamos en Liberá, que era la madre de los dos cachorros que van a ser los primeros en fundar una población allá, que se llama Tania. Tania viene de un zoológico y, lamentablemente, en el zoológico perdí una pata, así que es un ejemplar muy característico que la gente la conoce. Tuvimos todos los permisos, los llevamos, y resulta que Karamtá enseguida reconoció que había una hembra en el territorio y se estableció. Y hace muy poquitos días, después de mucho trabajo, de hacer un corral enorme, de conseguir los permisos, logramos que Parques Nacionales nos habilite la junta. Es decir, que puedan unirse, poder copular y poder eventualmente tener cachorros para poder recuperar al Yagüedeten, al Impenetrable, donde hay un parque nacional, donde pueden tener una casa, un lugar donde poder estar a salvo de los cazadores y de las amenazas. Me llamó la atención algunas cosas de esta historia. Una, que lo bautizaron a 40 los chicos de una escuela QOM, que en lenguaje QOM quiere decir el que no puede ser destruido. Eso me imagino que fue muy emocionante, ¿no? Sí, la gente, digamos, la huella del Yagüedeten es muy simbólica tanto para los QOM como para los Huichí, que son las dos comunidades que viven junto con los criollos alrededor del Parque Nacional. Y el hecho de que haya aparecido después de tantos años y que se la haya visto a través de las huellas, hizo que las maestras en los colegios hayan trabajado con sus alumnos, y también los Huichí, y también los criollos, y entre todos coincidieron en que este era el mejor nombre, porque necesitaban la fuerza de alguien que no pueda ser destruido para recuperar la especie, ¿no? Fue todo un concurso que hicieron. Fue súper interesante porque es simbólico ahora. Estaba leyendo en tus notas que en el año 1900, si uno navegaba por el río Bermejo, veía grupos de 6 yaguaretés caminando por la ribera. Digamos que en 100 años eso se extinguió, digamos, en 200 años. La crisis de extinción en Norteamérica es tremenda. Te diría que es uno de los países, junto con Uruguay, de Sudamérica, que más extinciones ha tenido en los últimos 100 años. Yo no sé si es el paisaje tan llano, tan accesible, tan abierto a la agricultura, que hizo que en este país, en particular, hayamos sufrido tan fuertemente y tan rápido la extinción de tantas especies. Y el yaguareté, que es el, digamos, el tope de la cadena alimenticia, el predador tope, el que estructura el ecosistema, lo tengamos casi extinto en Argentina, menos de 200 ejemplares. Solo un poquito en Misiones, un poquito en Salta, y eso es todo. Me llamó también la atención de Tania, la, digamos, la novia yaguareté que le encontraron a 40, que claro, me imagino siendo el único macho salvaje, qué importante que tenga su descendencia. Me llamó la atención de Tania la historia, que los abuelos de Tania habían estado en un zoológico en Salta, la mamá de Tania pasó por un zoológico en Mar del Plata. La historia de los yaguaretés en cautiverio, que van de zoológico en zoológico, bueno, hace parte de la historia eso también. Y bueno, muy, o sea, cómo fue la historia de que al poner a Tania en este ámbito, 40 empezó a quedarse cerca de ella y se empezaron a conocer, y ahora prepararon todo un hábitat como para que se encuentren. Sí, los machos de yaguareté en general toda su vida es recorrer y tener un territorio donde poder solaparse, encontrarse con dos, tres hembras, ¿no? Son muy territoriales. Y este animal que evidentemente ha caminado muchísimo porque no ha encontrado hembras en toda la región, lo sabemos porque lo primero que hicimos fue poner un collar que transmite vía satélite los movimientos que hace. Es un bicho que recorre, para que ustedes se den una idea, unas 90.000 hectáreas y las recorre habitualmente en una semana. Camina para allá, camina para acá, pero siempre vuelve a donde está Tania porque es la única hembra que encuentra en el territorio y durmió desde agosto, estamos hablando ya varios meses, hasta ahora noche por medio, vamos a decir, del lado de afuera de la jaula que habíamos armado. A la espera de ese momento de poder encontrarse, cruzarse. Y bueno, Tania es una madre increíble, a pesar de haber vivido, como vos decís, encerrada en un zoológico, confinada en un espacio muy chiquitito, a pesar de que sus abuelos eran silvestres, que eran de ahí a donde está volviendo ahora, tuvo que pasar por todo este proceso, este encierro, para poder ahora volver a sus orígenes, al lugar de donde partió, digamos. Es la esperanza de volver a fundar una población allá. Y bueno, cuando les abrimos la jaula y Cuaranta entró, teníamos mucho miedo, son los jaguaretés, se pueden agredir, incluso matar entre sí, si la hembra no lo acepta al macho. Pero bueno, después de tanto tiempo de estar juntos de un lado y del otro de la reja, nada, lo aceptó, pasaron cuatro o cinco días juntos en un encierro, que para un animal silvestre como Carantá, estar encerrado una hectárea y media podía ser también riesgoso, que rompiera la jaula, que saltara, que hiciera un desastre. Pero no, estaba re tranquilo, re concentrado en Tania, y estuvieron ahí cuatro o cinco días. La idea es volver a juntarlos cada vez que entre en celo, hasta que finalmente podamos tener la certeza de que copularon y que está premiada y que tenemos cachorros, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que existen hoy para el jaguareté? Bueno, tomamos el jaguareté como caso porque todo lo que le pasa al jaguareté le está pasando a todas las especies del ecosistema chaqueño, ¿no? Es un caso simbólico, sabemos que todo se está extinguiendo y que hacer algo por rescatar al último jaguareté es de alguna manera hacer algo por rescatar al monte, a los bosques. La principal amenaza de estos bosques, que son los bosques de Quebracho, todos sabemos que los trenes de toda Argentina se han hecho con la madera de estos árboles gigantes del monte chaqueño. La principal amenaza hoy está dada por el desmonte, por abrir el desmontar para plantar o desmontar de alguna manera despacito para llevar la vaca en un proceso de silvopastoril, es decir, la vaca en una especie de parque con algunos árboles, pero eso termina siendo también desmonte a la larga porque esos árboles no se pueden sostener solos. Nacieron para crecer en bosques. La principal amenaza tiene que ver con eso, con la fragmentación del hábitat, con ese desmonte que va comiendo poquito a poco los últimos bosques, ¿no? Bueno, me comentaste que si bien existe una ley de bosques que protege los bosques nativos, cada provincia la implementa a su manera y que en Formosa está muy desdibujado y donde hay bosques nativos lo ponen como que no son nativos y eso implica que se pueda seguir desmontando, como decís vos, en aras del optimismo tecnológico. Bueno, por la ley de bosques empezamos, son leyes que son muy bien intencionadas, son leyes de presupuestos mínimos que las saca el Congreso de la Nación, ahora se está debatiendo la ley de humedales con este espíritu de proteger el hábitat, la casa, ¿no? Pero después los dueños de lo que se llama los recursos naturales dueño son las provincias. Entonces con todas estas leyes las provincias tienen que mapear y definir cómo van a fiscalizar y administrar esos bosques o esos humedales eventualmente. Cada provincia mapea a su criterio, no hay mucha posibilidad de control o fiscalización por parte de la Nación ni por parte de... aunque sí debería ser, ¿no? La ley estuvo con un espíritu de que la Nación asegure un mínimo de control. En el caso de Formosa lo que estamos viendo es que el ordenamiento que hizo Formosa, los mapeos que hizo Formosa, en cierto punto habilitan 3 millones de hectáreas para desmonte. Porque hay un millón y medio de hectáreas que no fueron mapeadas y hay otro millón y medio que han sido mapeadas como bosques pero en realidad son pastizales. Entonces esa confusión en el mapa hace que nadie se dé cuenta de que se está desmontando. Y esto mencionamos a Formosa pero habría que ver cada provincia cómo está administrando y... Bueno, también me habías comentado que hay cierto recelo por parte de la gente del lugar de que exista un animal salvaje, digamos, todavía existe ese miedo, digamos que también es momento de asumir los riesgos en pos de restaurar un poco la fauna que, como vos me comentabas, la única vía que nos queda es ir restaurando todo lo que se arrasó. Sí, tal cual. Nosotros tenemos, digamos, una experiencia súper linda que es en Iberá. Ahí, cuando llegamos a trabajar a los estereos de Iberá, la mayor parte de la fauna más carismática o las especies claves del ecosistema, las más grandes, las que modelan el paisaje, estaban extintos o en muy bajo número. Nuestra experiencia, nuestra propuesta fue recuperar esas especies, hacer re-wilding, traer de vuelta, mediante un manejo activo, las especies que se extinguieron. Parecía medio loco al principio. Pero bueno, con el tiempo y por la experiencia que tuvimos de África, en África esto se ha hecho desde los años 60, se viene haciendo, y un poco en Europa también ahora, tratando de traer el lobo y el oso de vuelta a Europa, y en el norte de Estados Unidos también con el lobo. Sabemos que se puede. Pero bueno, había que intentarlo en Sudamérica. Y ese intento lo hicimos en los estereos deliberados, donde trajimos de vuelta al oso hormiguero, al venado de las pampas, al pecarí labiado, al guacamayo, y ahora al yaguareté. Eso generó también un cambio de percepción en la gente. Estas especies se extinguieron en una época donde la gente veía un guacamayo y pensaba en plumas para el carnaval. O veía un yaguareté y pensaba en el daño que le podía hacer al ganado. O veía un oso hormiguero y tenía miedo de que atacara a los perros de la estancia. Era otro concepto de la economía, otro concepto de otros intereses y otros valores. Lo que nosotros hoy tenemos que trabajar es por un cambio de valores. Y lo que veíamos como malo, hoy es bueno. Porque necesitamos más que nunca de la naturaleza y de todas esas relaciones que hacen que el ecosistema donde vivimos sea apto para nosotros mismos. Porque si no contamos con todas las especies, el planeta se va a convertir en un lugar que no va a ser habitable para el hombre y vamos a distinguirnos junto con el resto de las especies. No somos seres que estamos ajenos al ecosistema. No estamos por fuera de la casa. No somos astronautas en el espacio. Somos parte de este ecosistema, ¿no? Bueno, o sea, vos que tenés mucho tiempo trabajando en esto. De acuerdo cuando me viniste a visitar a Misiones que nunca te vi porque te quedaste durmiendo al lado del arroyo durante una semana estudiando la luciérnaga. O sea, digamos que tenés mucha experiencia en este tema. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué se puede hacer? Mira, hay una necesidad de que hoy nos convertamos todos en ambientalistas. No existe el que es ambientalista y el que no lo es. Hoy necesitamos del granito de arena de toda la sociedad de que la urgencia esté vista por todos, esté sentida por todos. Y esto requiere de un movimiento global en pos de recuperar las especies, ¿no? La diversidad biológica, todos esos compañeros de este planeta Tierra. Porque juntos con ellos vamos a poder tratar de restaurar el ecosistema. Y ese es el ecosistema que funcionando va a ayudarnos a también volver a recuperar ese carbono que emitimos a la atmósfera. Ese carbono que nos genera este efecto invernadero, que genera este cambio climático del que hay muchísima conciencia hoy en día. Pero bueno, el clima es un gran factor que va a llevar a una mayor extinción de especies. Pero lo importante acá es que no se extingan las especies porque si no tenemos esa red de vida, no vamos a poder recuperar la posibilidad de vivir en este planeta. Lo que tenemos que hacer entre todos es intentar ajustar nuestros valores. Qué está bien y qué está mal, ¿no? En otras épocas lo que estaba bien era producir, consumir, enseñar a nuestros chicos a que tienen que salir a trabajar, abrir, desmontar como una forma de producción. Hoy eso ya no va. Hoy tenemos que enseñarles a nuestros hijos que es importante la restauración, revincularnos con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Hay valores que tenemos que trabajar mucho, no digo solo con nuestros hijos, sino con nuestros pares, con nosotros mismos, porque necesitamos de esa naturaleza, ¿no? Bueno, ya que estamos en el Museo de Arte Moderno que nuclea tantos artistas alrededor suyo, ¿qué te parece que podrían hacer los artistas en este ambiente, por el planeta? ¿Les cabe algún lugar? ¿Qué sugerencia tenés? Los artistas en general son como los filósofos, los que marcan una tendencia y que puedan plasmarlo en expresión, ¿no? En expresión artística de cualquier tipo. Pero son aquellos que tienen esa sensibilidad para captar una urgencia, una necesidad, un sentir espiritual. Y creo que hoy en día espero que el movimiento artístico pueda captar esta necesidad de reconectarnos con la naturaleza y que lo pueda plasmar y que pueda inspirar a esa vuelta de nuestros sentidos a aquellas especies que nos acompañan. Mi miedo en particular es este optimismo tecnológico que mencionaste, es que nuestra propia inteligencia, nuestra propia capacidad de desarrollar tecnología, sea ese optimismo de salvarnos a través de nosotros mismos, de ese seguir apostando a este ego y a este antropocentrismo que nos trajo hasta acá. Porque la tecnología no es más que una técnica nuestra, del hombre. Y seguir apostando a nosotros como centro de toda esta historia para mí es demoledor. Necesitamos de las otras especies, necesitamos reconectarnos con la naturaleza. No somos seres únicos y ajenos a lo que es el universo, ¿no? Sí, es como un desafío para los artistas, creo, todo esto. Pensaba un poco después de esta charla en Holderlin, un poeta del siglo XVIII más o menos, que decía, ¿qué pueden hacer los poetas en tiempos de penuria? Y decía, bueno, preparar el lugar para el retorno de los dioses que han huido. Así que bueno, los dioses que han huido son los yaguaretés, los guacamayos, los osos hormigueros, y bueno, están volviendo. Así que hay que prepararles el lugar, nada más. Sí, esperemos que sí. Digamos, está en todos nosotros. Siempre la tendencia es pensar que la próxima generación va a reparar aquello que hicimos y es cuestión de esperar y tener esperanza en la próxima generación. Yo creo que el momento es ahora. No hay que delegar en la próxima generación, el cambio tiene que darse rápido y es un cambio de valores. De volver a saber lo que está bien y lo que está mal en función de las necesidades actuales porque ese saber lo que está bien y lo que está mal va a ser lo que va a conducir nuestros actos, nuestro comportamiento. Entonces, es muy importante volver a tener valores que nos reconecten y que tengan en cuenta a la naturaleza y a las otras especies. Si eso está en el centro de nuestros valores, yo creo que tenemos una chance de traer de vuelta a estos dioses y a estos seres de los que necesitamos. Bueno, ojalá Cuaranta y Tania tengan muchos hijos y se vuelvan a ver de a grupos caminando por las riberas del río Bermejo. Muchas gracias, Sofía. Muy bien. Invitemos a todos, ya que no podemos hacer turismo en otros países y que estamos en medio de esta cuarentena, yo los quiero invitar a que conozcan más el país porque la verdad que tenemos lugares increíbles, impenetrables uno, muy desconocido, pero increíble todo el bosque que aún hay alrededor del río Bermejo y verá donde está volviendo y es un lugar de esperanza y que se siente la vuelta de estos animales. Patagonia, la costa de Chubut, bueno, Tierra del Fuego, Península Mitre. Hay tantos lugares para conocer que deberíamos aprovechar este momento de cuarentena para empezar a planear nuestros viajes a la Argentina y conocerla en profundidad. que recomiendo Iberá porque es un lugar maravilloso, realmente. Agua brillante quiere decir Iberá. Iberá es agua brillante, sí. Y misiones, misiones donde estamos las dos vacaciones. Misiones también, misiones también. Bueno, a planear las vacaciones en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sofía. Chao, nos vemos.